El Río Colorado Querido Río Colorado Buenas noches, querido Río Negro porque seguramente hay vecinos también de la provincia que nos están acompañando hoy querido Gobernador y amigo Alberto Beretinec querido Intendente queridos vecinos Querida banda de la policía de la provincia de Río Negro gracias por regalarnos esta noche estos acordes Queridos amigos y amigas del coro de la Universidad Nacional de Río Negro Gracias por regalarnos ese tono, ese himno que en forma definitiva vamos a volver a escuchar en la voz de nuestros niños en todas las escuelas primarias de la provincia de Río Negro como se merece y como debe ser cada pueblo, cada provincia cada país que tiene su identidad lo tiene a partir de eso que es tan esencial como entonar las estrofas del himno nacional o entonar las estrofas del himno provincial y podemos decir que otra vez en los actos oficiales y en la provincia de Río Negro como debe decir el locutor vamos a volver a entonar con ganas con muchas ganas nuestro himno provincial y era en este año por casualidad porque se dio así pero justo cuando cumplimos 30 años de democracia en nuestra querida Argentina y 30 años de democracia en nuestra querida provincia para muchos, yo diría para todos democracia es sinónimo de vida democracia es el respeto también por el otro democracia son todas las libertades que tenemos para poder expresarnos pero seguramente en ese marco como decía recién de respeto del uno por el otro y sabiendo las oportunidades que nos da cada 4 años de poder elegir de poder ser elegido y de poder aprobar o desaprobar las gestiones de los distintos gobiernos hemos puesto en valor estos 30 años con este tipo de actividades que se iniciaron el día de ayer aquí con hechos culturales hoy pude participar en el teatro de aquí de Río Colorado por la tarde junto a nuestros escritores provinciales la verdad de una actividad más que hermosa recordando que hacíamos cada uno de nosotros aquel 24 de marzo del 76 y que hacíamos cada uno de nosotros aquel 10 de diciembre de 1983 y lo vamos a seguir haciendo en las 4 ciudades que nos resta todavía para seguir conmemorando estos 30 años que tanto le costó a los argentinos recuperar la democracia pero que hoy se ha consolidado que hoy está dentro de cada argentino y dentro de cada río negrino el valorar el saber que vivir en democracia es sin lugar a duda lo mejor que nos puede pasar a todos muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial muchas gracias a todos ustedes llevamos en el recuerdo y en nuestros corazones también a aquellos que no pueden estar con nosotros porque cuando pudieron pelearon por la democracia y aún hoy muchos de ellos siguen desaparecidos a ellos y en su memoria vaya hoy esta conmemoración por los 30 años de la democracia muchas gracias a ustedes los abrazos a todos de mi corazón muchas gracias aplausos 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 aplausos